FEDJUBE, FEDJUBE, Cochabamba, FEDJUBE, La Paz, FEDJUBE, Santa Cruz, FEDJUBE, Quiñacoyo, FEDJUBE, Caranavi, FEDJUBE, Oruro, Potosí, FEDJUBE, Palosfrancos, la coordinadora de Santa Cruz, la coordinadora de Oruro, todos presentes, Bolivia presente en este gran acto que estamos llevando a cabo, acá, este acto es histórico, histórico compañeras y compañeros, de acá va a salir la nueva selección del compañero Hugo Morales, desde acá va a salir la lucha para seguir adelante con la lucha, para continuar con la lucha de este gran acto, de este magno cabildo. ¡Nos acompañamos con aplausos, por favor! ¡Nos aplaudimos a los hermanos! Los aplausos para la moceñada con la caja de Cristo Salvador de Oruro y a esta junta vecinal que nos da un marco especial con esta danza muy nuestra, la moceñada. ¡Nos acompañamos con la caja de Cristo Salvador de Oruro! ¡Nos acompañamos con la caja de Cristo Salvador! ¡Nos acompañamos con la caja de Cristo Salvador de Oruro y a esta junta vecina! ¡Nos acompañamos! ¡Nos acompañamos! ¡Nos acompañamos con la caja de Cristo Salvador de Oruro y a esta junta vecina! Un saludo grande a la batucada Gracias hermanos, gracias, gracias